¡Hola! Yo había probado todo tipo de truquillos para quitar las manchas. Lava vajillas, spray, hasta limón. Pero al final siempre se me escapaba alguna. Hasta que probé el nuevo Vanish. Te lo enseño. Estos calcetines manchados de barro y césped los pondré en remojo con un poquito de Vanish. Para esta mancha reseca de chocolate utilizaré el nuevo cacito. Mezclamos Vanish con un poquito de agua y directamente a la mancha. Comodísimo. Y para las del día a día, a la lavadora con un cacito de Vanish. Gracias a su oxígeno activo, Vanish es la mejor solución para pretratar las manchas que ves y eliminar incluso las que no ves. Mira, fantástico. Sin sorpresas. Por eso Vanish es mi único truco para eliminar las manchas a la primera. Vanish, confía en el rosa y adiós manchas. ¿Sabes? No, 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 no. Gracias por ver el video.